A mí me agarró un infarto, un pre-infarto, y me tuve un derrame en la cabeza debido a las anfetaminas que no me llevaron a la muerte porque claramente no era mi momento, pero tenía todo como para que así sea. Hola, soy José Luis Tenaglia, productor de televisión y operador en adicciones. Soy un tipo común como vos, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Estoy acá para contarte historias de superación. Te invito a valorar tu vida escuchando historias de otras personas que pudieron derribar obstáculos. Porque vos y yo, igual que ellos, lo podemos lograr. Vos podés dominar tu adicción. Vos, digamos, estuviste todo a favor. Sí. Entraste a la tele, eras joven, eras linda, y sin embargo, ¿qué más uno...? Porque este mensaje yo quiero que quede claro. ¿Qué es lo que busca uno para conformarse? Porque vos, esto lo van a ver muchos adolescentes, muchos chicos que ven las redes sociales hoy, y que la presión del cuerpo, la presión de la belleza, es una presión como mortal a veces. Bueno, de hecho, a mí me agarró un infarto, un pre-infarto, y me tuve un derrame en la cabeza, debido a las anfetaminas, que no me llevaron a la muerte porque claramente no era mi momento, pero tenía todo como para que así sea. Esto que te digo, yo creo que cuando de chiquitito nos meten cosas en la cabeza es muy difícil sacar eso. Es como cuando tu papá te pegó mucho de chiquitito. O cuando tenés problemas, o hay un montón de cosas que lamentablemente se pueden vivir en la infancia. Y eso determina, yo me doy cuenta hoy con 46 años, que ni bien pude ir a una farmacia a comprarme un laxante, un diurético, o después las pastillas mágicas, lo hice corriendo. Porque a la que no quería ser gordita era la nazarena de los 6 años, de los 7, que le hacían bullying en el colegio. ¿Cómo trama uno sin que el otro se dé cuenta? Que vos decís, bueno, voy a empezar a tomar esto, a ver qué, vas a un médico, lo haces por tu cuenta, bueno, googleás, nosotros ya estamos grandes, no sé si se googleaba eso. Después uno se vuelve especialista. Cuando sos adicto, yo me hice adicta desde muy chiquita a las anfetaminas. Cuando vos sos adicto, después encontrás las maneras. Yo llegué a robar, yo llegué a ir al médico a ver cualquier cosa y esperaba que el médico haga así, y me afanaba las recetas y afanaba el costo, para después hacerme las recetas yo en mi casa. Digo, después obviamente, que la cabeza enferma va buscando y buscando. A mí me pasó que yo empecé a ser modelo a los 14 años, como modelo. Y me acuerdo que quedé para un comercio. Yo empecé en el medio por una necesidad económica, no por una pasión. Para mí esto no es una pasión. A mí no me importa nada ser actriz, nunca me interesó. Nunca tuve el sueño de ser como Norma, Leandro, nada. Para mí empecé a trabajar con Marianela Godoy, en una agencia con una chica de Quilmes, en una agencia de modelos, y me acuerdo que cuando quedé para el primer casting, me dijeron, hermosísima, tenés que bajar 4 kilos para el sábado. Porque siempre tuve mucha cola, mucha cola. Entonces, para ser modelo tenés que ser, al menos antes, lamentablemente, y hoy también. Tenés que ser, no flaca, flaquísima. Y yo era una piba flaca, alta, siempre a los 14 años ya me dio 1,72 metros, pero con mucho culo. Entonces, claro, me decían, bueno, 4 kilos, ¿y qué hice? ¿Cómo vas baja una nena de 14 años? No me quería perder la publicidad bajo ningún punto de vista, pero bajo ningún punto de vista. Entonces dije, ok, laxante diurético. Llegué deshidratada, arruinada, y después fui perfeccionando eso. Fui perfeccionando, fui buscando el médico que me dé las pastillas. Y cuando yo notaba de que esas pastillas me hacían efecto, repetía y repetía. ¿Pero porque lograbas el objetivo? Claro. ¿Entrabas hacia la publicidad? O sea, tenías un beneficio. Cuanto más flaca estuve, fue cuando más trabajo tuve. Eso fue así de claro y así de cruel. Cuanto más flaca estuve, pero flaca que yo me veo y digo, se me nota que estoy enferma. Se me nota que estoy enferma. De hecho, más allá de eso, chocaba. Porque tomar estas anfetaminas te aceleran, después te tenés que tomar un ribotril para bajarte. Estás constantemente drogado, constantemente drogado. Y eso te lleva a que yo me desmayaba en el teatro, chocaba, me pasaba de todo. Pero el resultado que yo encontraba en mi cuerpo era el que yo quería y era el que me daba laburo. Es tristísimo, ¿eh? Es triste, pero yo lo veo, yo venía pensando en esto, porque vos eras una mina linda. Sí. Digo, si lo vamos a ver con estos parámetros, que la sociedad ve a una mujer o un hombre, ponele la belleza, vos eras una mujer linda. Y sin embargo, todo esto que viviste, es como digo, ¿hasta dónde uno quiere llegar? Que no se da cuenta. Y yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuándo vos, en todo esto que estás contando, dijiste no puedo más? Yo me acuerdo que se viralizó un poco tu problema en un verano que vos estabas en Carlos Paz y como que estabas muy flaca y ahí como que la prensa se metió. Fue la primer, me acuerdo yo, que fue como el primer... 2009. 2009. Estaba haciendo What Paz, Carlos Paz con Moria Casano. Que había una pileta, que vos tenías que estar como en bikini. Mirá, es muy duro, es muy difícil y no es que no me quiera hacer cargo de mi error. Porque te digo yo, ah, desmovida, yo tenía la mente enferma. Porque si yo directamente, si una persona te dice, mirá, para dentro de dos días tenés que bajar cuatro kilos, le decís, papu, es imposible. Este besito es para vos y se terminó. Pero bueno, yo con 14 años decía, pierdo el laburo. Entonces, la sociedad en un punto también te empuja a eso. Más allá de que yo ya de chiquitita, ya tenía el mambo en el colegio que te digan, ay, estás más gordita. Yo nunca fui a una chica obesa, yo nunca fui a una mina gorda. Digo, es jodidísimo. Pero bueno, me metí en el trabajo que no tenía que meterme. Y a mí, la exposición del cuerpo siempre me dio mucho dinero. Mucho dinero. Y siempre fue, para mí esto es un trabajo. Entonces, yo soy mamá desde que tengo 19 años. Siempre tuve que bancar a mis hijos. Siempre me hice cargo de mis hijos. Porque los tuve porque quise. No es que quede embarazada sin querer. Yo tuve los hijos, tengo los tres hijos que quiero. Entonces, soy una mina que se hace muy responsable de las cosas. Y que son hermosos también. Son hermosos y son increíbles. Pero bueno, el querer seguir perteneciendo, el querer seguir laburando. Como te dije recién, cuanto más flaga estaba, más laburo tenía. Eso también te va empujando. Y cuando decís vos, que acá podés decir, el día que dijiste no puedo más. 16 de noviembre del 2008. Me agarró un preinfarto. Yo estaba en mi casa. Este me agarró un preinfarto y el cuerpo me quedó completamente inmóvil. Me acuerdo que estaba en mi habitación. Mis hijos se habían ido al colegio. Yo tenía a mis dos hijos más grandes, Barbie y el chino. Y mi mente decía, ¿qué me está pasando? Yo sentía que tenía bichos en el cuerpo. La noche anterior me había tomado como que tenía 30 pastillas. Porque había comido una hamburguesa. Y entonces, para compensar, yo me bandeaba con las pastillas. Y me agarró un preinfarto. Me agarró una inmovilidad en el cuerpo. Y yo pensaba, bueno, me morí. Me estoy muriendo, claramente me estoy muriendo. Y lo único que lamentaba es que los chicos se iban a llegar del colegio y me iban a encontrar. Eso es lo único que pensaba. Yo digo, ay Dios. Yo que me siento que soy buena madre, que todo lo hago por ellos. Y que esto, y que lo otro, y que me rompo el alma. Me van a encontrar muerta acá. Y con una sobredosis de pastillas. O sea, era todo tan triste. Cuando pude reaccionar, gracias a Dios, el cuerpo me empezó a reaccionar con todo lo que significa. A ver, no sé cuánto estuve. Capaz que estuve un minuto en ese estado. O capaz que estuve una hora. No lo sé. Sé todo lo que pensaba en mi mente. Levanté el teléfono, llamé por teléfono a mi mamá y a mi papá que viven en Puerto Madryn. Y les dije, me mandé una cagada. Porque claramente, yo estuve aproximadamente 20 años tomando... ¿Se lo habías contado a alguien? Nadie. Como buena dicta, todo es oculto. Todo es decanuto. Todo es decanuto, por supuesto. Me decían, ¿qué estás tomando para la cabeza? Para las migrañas. Para nada, no importa. Si la gente no sabe. Sí, sí, sí. ¿Se lo contás a tus papás? Se lo contó a mis papás. Mis papás me vienen a salvar. Porque me vienen a salvar mis viejos. Y si hicieron cargo de mí, yo tendría que haber estado internada mínimo tres meses. Los psiquiatras decían que necesitaba porque lo que seguía después iba a ser toda la parte de la depuración. O sea, vos entraste en un tratamiento. Sí, claro. Entré en un tratamiento porque es como la cocaína. La gente no tiene tal vez la información del daño que te causan las anfetaminas. Pero fue comparable, el médico lo comparó con mis viejos, con que me haya tomado 30 líneas de cocaína. Ese era el nivel de tóxico que tenía en el cuerpo. Y eso por eso me hizo lo que me hizo en la cabeza, por eso me hizo lo que me hizo en el corazón. Digo... Y fue durísimo. ¿Sabes qué fue durísimo? Fue durísimo porque, como vos decís, en ese momento yo justo estaba trabajando con Moria. Y en la tele todos decían cuánto había engordado. Che, pero qué gorda que está Nazarena. Pero yo me quería morir. Yo me quería morir porque era tipo... Bueno, vive justamente en el acuadance ese que yo hacía todas las noches. Tenía que estar casi en ropa interior. Y yo tenía... Había entrado con 50 kilos y pesaba 65. Y era tipo... ¿Qué le pasa a esta gorda? Digo, ¿qué le pasó? Y yo escuchaba eso y en televisión, pero hasta pesaban. ¿Pero cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Yo lo único que pensaba era volver a tomar las pastillas. Toda la época, los cuatro meses siguientes de depuración, con el coso de abstinencia, fue una locura. Pero una locura... Una locura. Una locura. Yo me encontraba, de verdad, arriba del techo y no sabía por qué. De repente me podría haber tirado. La cabeza te explota. Pero ahí estabas acompañada por médicos. Sí, pero ellos decían que yo tendría que haber estado internado. ¿Pero vos te fuiste a hacer temporada en tratamiento? Yo ni bien dejé, yo nunca supe lo que iba a pasar después. Sí. Nunca supe lo que iba a ser el síndrome de la abstinencia y todo lo que me iba a pasar después. Entonces yo creía que iba a poder. Y en el medio de toda la temporada eran alucinaciones constantes. Y encima, móviles en todo el tiempo, que yo tuve que dejar de mirar televisión, diciendo lo gorda que estaba. Y yo no sé si se sabía o no se sabía que yo había tomado anfetaminas. Ahora no me acuerdo muy bien. No, no, no. No sé si hablaban de eso. No se sabía tanto. Pero era una manera de empujarme a volver a tomar. A volver a tomar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque vos si a un cocainómano le decís, che, este pibe era mucho mejor cuando tomaba cocaína. Cantaba mucho mejor cuando tomaba cocaína. Y bueno, digo, claramente, te sentís una mierda. Decís, ¿qué estoy haciendo tomar? No, allá estaba bueno. Me veía más flaca, me veía mejor. Fue duro. La verdad que fue duro. Yo cuando le dije a los chicos que quería hacer esta charla con vos, que estas charlas las hacemos con personas que superaron obstáculos, yo también pasé, yo con la cocaína lo pasé, y estuve internado, y pasé. Todo esto que vos decís, y te entiendo de una manera, porque, dicen, el mensaje que yo siempre quiero dar es que sale, pero es mejor no entrar. Claro. Es mejor no entrar. Yo te puedo asegurar que si yo hoy no tomo anfetaminas, es porque sé que me estuve a punto de morir. Si no, lo seguiría tomando. Porque si es por el resultado que a mí me daba, dentro de una cabeza enferma, que siempre detesté estar un poquito más gorda. Yo nunca supe de chiquitita, así que, viste que yo hoy escucho a mi hijo que tiene 10 años, y me dice, yo quiero ser el mejor arquitecto. Digo, es como que uno de chico va, yo lo único que sabía es que no quería ser gorda. Entonces buscaba todas las maneras para no serlo. Es difícil, es muy difícil cuando el entorno no colabora. Y yo me metí en una cosa, y justamente trabajando de mi cuerpo, me lo hicieron pagar un montón. Pero es que vos ya eras linda. No lo veía. Es como claro, no. No lo veía, y también querían que sea más flaca. Porque a mí me lo pidieron. No es que lo inventé. A mí me lo pidieron. Vos, era un miércoles, el sábado tenés la publicidad, tenés que pesar 4 kilos menos. Bueno, ok, ¿qué hago? Yo no la quiero perder a la publicidad. Yo quiero esa plata. Me acuerdo que eran 1.500 dólares, ponele, para una piba de 14 años. Decía, ¿qué? Pero, ¿qué tengo que decir? Me acuerdo que fui a la farmacia y dije, dijo mi mamá que es el mejor diurético y el mejor laxante. Y la mina me dijo, pero ¿cuál fuerte? Que tenés labios. Ah, mirate. Ella de chiquita era bravísima. Nasa, y qué loco. Yo también tengo un... Me causa gracia esto que estamos hablando, en el sentido de que la perfección a nosotros nos jugó en contra. Porque yo vivo también con un... Mi hermano es discapacitado, está en silla de ruedas, ya no camina. Y yo a veces digo, vuelvo de laburar y dije, hoy no pude ir a entrenar, ahora voy a engordar. Y mi hermano me mira como diciendo... Qué fuerte que es eso. Me dice, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? Y yo le digo, sí, no pude ir a entrenar hoy, ahora no como. Yo también estoy... Sí, claro. Y vivimos con este... Todo el tiempo recordándonos, che, pará, por ese lado no hay que ir. No hay que pensar así. ¿Sabés cuándo lo entendí? Cuando murió mi hermana. ¿Qué año fue ese? En el 2010, un año después. Un año después. Ahí ya estabas limpia. Sí, yo ya estaba limpia. Pero con muchas ganas de volver a tomar, ¿eh? Porque todo el mundo me decía, qué gordita que estás, qué simpática, pero qué gordita que estás, y qué sé yo. Y yo decía, me clavo dos, tres pastillas, no hago la misma cagada que antes. Cuando murió mi hermana, enterrar a una criatura de 21 años y ver cómo sufrieron mis viejos y a mi sobrina con un año y medio, sin mamá. ¿Eso fue... la muerte de tu hermana fue... Un accidente. Un accidente. Un accidente, pero... Un accidente de autos. Pero ver la muerte así y ver lo que significó la muerte en mi familia, en mí, pero yo estaba embarazada de Tiago, de mi último hijo, pero ver el sufrimiento de mi mamá y de mi papá, yo digo, ah, ok, esto es lo que yo puedo provocar en ellos. Claro. Imagínate lo que puedo provocar en mis hijos. Empezar a entender de, bueno, epa, 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 eh. No, no sos vos sola, porque no estamos solos en el mundo. Porque uno decide por uno, pero también cuando vos decidís, como es en mi caso que te dije recién, tener tres hijos conscientemente, yo tengo que velar por mis hijos. Yo no puedo cagar la vida a mis hijos de esa manera. Digo, lo que vos dijiste de tu hermano recién es, guau, viste, uno ve cosas que vos decís, dale, en serio, te estás preocupando porque tenés el culo gordo. En serio, dale, en serio. De verdad. ¿Querés que Dios o en quien creas te dé un coso así y quedar postrado? ¿O qué te gustaría? Claro, que uno no toma conciencia a la diaria, en nuestra diaria, en nuestra obsesión, en nuestra ansiedad, en nuestra... No tomamos conciencia de... ¿Y a dónde? ¿Y llegar a dónde? Porque ya nombrabas la muerte de tu hermana y después vino una muerte que también fue... Bueno, ahí vos seguías... Eso fue posterior a lo de tu hermana, vos seguías limpia también. Sí, sí. Y yo me acuerdo, y eso te lo tengo que decir, ahí hubo un movimiento de la prensa que me molestó tanto a mí, que fue buscarte... No quería entrar en estos detalles, pero digo, ¿cómo te has bancado cosas vos? Porque la prensa buscaba tu audio llorando. Yo me acuerdo... Eso fue tremendo. El morbo fue tremendo. El morbo, yo lo vi dos años después, vi algunas cosas dos años después, que murió el papá de mi hijo, Fabián. Claro. En ese... Fue... Es puntual, vos viniste en un avión, creo, no sé de dónde, que venías... De Estados Unidos. Y te estaban esperando como todos para ver que vos entraras y escuchar tu llanto. Digo, ¿hasta dónde? Qué locura, ¿no? Que somos... Es el morbo. Y lamentablemente, en un punto, yo me siento responsable, porque yo siempre abrí las puertas de mi casa. Entonces, cuando vos das permisos, ah, bueno, mira, nació mi hijo, ah, bueno, 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 acá esto... Bueno, me separé de Agostín y te lo cuento. Bueno, hago... Bueno, ahora quiero saber, quiero verte llorar. Quiero... Yo me acuerdo verlo dos años después, lo de... Que en el lugar donde lo estábamos velando, ponían la cámara así, decían, ahí está. Y se me escuchaban los gritos a mí. Y yo decía, guau, ¿no? Pero, ¿cómo esperás encontrar a la mujer de un hombre que se acaba de suicidar? Que tiene un hijo de tres años y medio. No sé. Pero también digo, bueno, para, vos abriste un montón. Vos abriste un montón las puertas y esto también lo quieren ver. Lamentablemente, esto también lo quieren ver. Sí. Y esas dos muertes, ¿qué te... Digo, más allá de la tragedia de haber perdido estas dos personas, ¿en qué te ayudaron? En ayudar en una mierda. Ayudar no te ayuda en nada. Esas catástrofes no te ayudan en nada. Son... Si después me pongo a pensar más y decir, como te dije, lo de la muerte de mi hermana, dale, imbécil, hola. ¿Querés ir en que tu papá y tu mamá te lleven en un cajón? ¿Que tus hijos te lleven en un cajón? ¿Te copa? Y encima lo provocaste vos, porque no es que vino un auto y me chocó y me morí. No, no, soy yo la que me estoy metiendo las pastillas. Claro, claro. Digo, sos una ignorante. Digo, son esas cosas que uno reflexiona, como vos dijiste recién lo de tu hermano, que decís, ay, qué pelotuda, qué pelotuda. Lo del fallecimiento de Fabián fue un mazazo, pero un mazazo desde todos los lugares. Y también al tiempo dije, epa, ¿qué querés dejar al nene? Tres años y medio se le acaba de morir el padre. ¿Qué ibas a hacer vos? ¿Qué seguís haciendo de tu vida? Porque en un momento cuando pasó lo de Fabián, yo me acuerdo que como tengo una personalidad muy adictiva, porque las adicciones nos las van mostrando en distintas cosas, y yo empecé a tomar vino. Y yo me sentía con la necesidad y con el derecho de tomar vino. ¿Quién me iba a decir que no me tomé dos botellas de vino después de que se había suicidado mi marido? Y que estaba con mi hijo de tres años y medio y me quedé en la calle, porque me quedé literalmente en la calle, porque perdimos todo económicamente. Yo decía, bueno, ok, tengo el derecho. Y después decía, no tenés ningún derecho. Mamu, porque te vas a ser adicta al vino, te vas a ser alcohólica, te vas a terminar muriendo, o le vas a dar una vida de mierda a esa criatura de tres años y medio que solo depende de vos. Esos golpes, en eso uno puede reflexionar, pero después, digo, la verdad es que son demoledores. Son demoledores, no le encuentro nada, nada bueno. Nasa, ¿qué cosa? Porque quiero que sos una guerrera, pero... No me quedaba otra, ¿eh? Me la pusieron difícil, porque estás levantado de cada una, estás levantado, porque ahora nombrás esto que te quedaste en la calle. Yo me acuerdo que vos después te levantaste de una manera. ¿Cómo se hace eso? A ver, esto para dar un mensaje, ¿no? Yo me caigo, ya estoy allá abajo en el fondo, lleno de barro, o qué sé yo, me levanto. Para ser 100% sincera, yo siento que la fuerza me la dieron mis hijos. Yo no sé qué sería de mi vida si no soy mamá. De verdad te lo digo. Yo sería una mentira. Mucha gente me dice, che, qué guerrera, qué fuerza que tenés. Mentira. Mentira. Yo lo vi a Tiago. Yo lo vi a Tiago y dije, no hay opción. No es que tenía opción. Me quedé en la calle, en el medio de una situación así, ¿no? El dolor, porque cuando falleció Fabián yo lo amaba profundamente. No, no es que estábamos separados, lo amaba profundamente. O sea, se murió un hombre que es tu amor, el padre de tu hijo, de tres años y medio, y te quedaste en la calle. Ese era mi panorama. Más, mis dos hijos más grandes, destrozados porque amaban a Fabián. Yo tengo que ser el soporte de mi familia, porque como te dije recién, yo decidí tener a mis hijos. Entonces, para mí la fuerza era ver a mis hijos y decir, no les quiero cagar la vida, no se las quiero cagar, no, no, no tengo derecho a cagársela. Entonces me tengo que levantar, dejé el vino al costado y dije, porque aparte yo me conozco, yo soy una mina que empecé con una, bueno, voy a tomarme un vino y después terminaba con tres botellas de vino al lado. y dije, bueno, esto va a terminar mal. Digo, uno ya es grande, uno se da cuenta de un montón de cosas. Las fuerzas siempre me las dieron mis hijos y esa, tal vez, la fuerte es la mamá, no soy yo, es mi parte de mamá. Mi parte de mamá es la que me hace levantar, yo me acuerdo verla, mi hija, he sufrido violencia de género, teniendo 23 años y separarme porque la vi a Barbie llorar. Yo dije, yo voy a hacer que mi hija esté llorando todos los días por un enfermo de mierda que me levanta la mano y que después yo vengo llorando al lado de mi hija pero estamos todos locos. Eso se merece mi hija. Tal vez nunca pensé en lo que yo me merecía, pero sí como mamá decía, no es la vida que quiero para ellos. No es la vida que quiero para ellos. ¿Vos tenés esa teoría de que hay que sufrir para después ser feliz? No. ¿No? No, déjame de joder. Basta el sufrimiento. No, 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 no quiero sufrir. No, no quiero sufrir. No quiero que la gente que yo amo sufra. Esta NASA que hoy yo te veo haciendo los vivos que me cago de rinza y que mi vieja, yo tengo siempre mi vieja que es el parlante de lo que ven, viste la Doña Rosa que ven, que se yo, y NASA y que con el bombón que está ahora y que se yo. Claro, digo, todo esto que vos sos hoy decís, bueno, para tanto tuve que sufrir para... Yo creo que aprendí, la pasé tan mal, de verdad. Estuve tantos años deprimida, estuve tantos años mal y con justificación que de verdad no me gusta estar de ese lugar. Entonces, hoy digo, ¿qué me pasa? A ver qué es lo cual es el problema. Bueno, no tengo laburo, inventemos. Hagamos las redes, hagamos esto. No me gusta cómo me veo. Bueno, tengo 46 años, el culo se cae, las cosas pasan, tengo salud, agradezco a Dios. Digo, trato de ver como el otro lado. Antes era, no, esto está mal, no, esto no me gusta, esto tengo que hacer. Siempre veía lo que no me gustaba, hoy veo lo que me gusta y veo que a mí me gusta vivir, a mí me gusta mi vida. Yo la paso bien, yo me pongo música y con mis hijos la paso bien en mi casa. yo soy una mina que encuentra muchos momentos de felicidad. Qué lindo eso. Tal vez, sí, el haber sufrido tanto me muestra lo que no quiero. Porque viste que uno, al menos a mí me pasó, el estar en el papel de víctima me sentaba bastante bien. Porque todo el mundo me decía, pobre Nasa, todo lo que le pasó, sí, la verdad, como el orto. Y entonces uno es como que se sienta apachuchado, que la gente te tiene lástima, te tiene lástima, entonces con la lástima yo me sentía bien, yo decía, sí, siéntame lástima, porque la verdad la estoy pasando como el orto. De verdad, de verdad sufrí un montón. Y después me di cuenta que estar en esa oscuridad todo el tiempo, yo no abría la ventana de mi casa. Claro. Y como te dije recién lo del vino, me sentía con el derecho. Tenía por qué, tenía por qué, de verdad. Sí, tenías motivos para estar ahí tirada, tomándote el vino. Pero qué mucho más linda que es la vida cuando la ves desde otro lugar, desde un lugar, desde agradecimiento. Yo en vez de ver todo eso que me pasó, digo, mirá los tres pibes hermosos que tengo. Tengo tres hijos que son tres genios, tres genios hermosos, compañeros, me dan vida, son amorosos conmigo, son sanos. Tengo unos viejos que se rompieron el alma para criarnos, somos seis hermanos. Y de verdad es que soy, trato de, yo creo que eso es lo que me empezó a sanar. Recién hace muy poco empecé a sanar, ¿eh? Hace muy poco, hace dos años, te diría, que empecé a sanar mi cabeza fundamentalmente. Porque yo siempre, si bien dejé de tomar pastillas en el 2009, yo cada tanto decía, chisi, me hago un mes de pastillas nada más. Después yo misma reaccionaba, decía, no mamita, después no la dejás. No, es como el que se engaña y dice, es una línea nada más de cocaína. Y después vas a seguir tomando. Mañana va a ser otra línea y después va a ser más. El otro día, Vagoneta, que los chicos, no está Gustavo, ¿te acordás que Vagoneta dijo, la vela se apaga? ¿Cómo es? La vela, chupaba, chupaba, chupaba y decía, la vela, no me acuerdo cómo era, se apaga o se... Cuando se enciende la vela se apaga uno. No, porque él decía, yo hace nueve años que no tomo, pero si yo vuelvo a tomar, es como que me tomo todo. Y sí, porque a quién no le pasa, pero te pasa hasta con la comida, me voy a comer una factura, me como cinco. Me como, ya que está, ya la cagué. ¿Viste la típica que uno dice, porque no, no tenés, y mucho más cuando uno fue adicto, cuando uno, como es mi caso, tiene la tendencia. tenemos conducta adictiva, que eso está siempre, que viste, cuando estás, yo a mí me doy cuenta, yo no tomé más cocaína y gracias a Dios y a la vida, pero por ejemplo, a veces siento como que me tomo diez café por día. Claro. Entonces yo digo, pará. Claro. A mí me pasa con la gaseosa light, que estoy todo... Y vos decís, pero tomate un vaso de agua y me tomo diecisiete... Yo me doy cuenta que tengo conductas adictivas todo el tiempo. Claro. De hecho, antes de empezar la pandemia, yo me tomaba cuatro miligramos de ribotril para dormir, porque no me podía dormir, porque pensaba que me había quedado sin laburo y que no podía producir ahora por el teatro. Y nuevamente, mi mente decía, está bien, tomalo para... Y yo después decía, no. Y hasta que un día llegué a decir, me voy a tomar seis miligramos, porque eran las seis de la mañana y los dos ribotril que me había tomado no me hacían efecto y iba por más. Y yo digo, ahora voy canalizando por las pastillas. Claro. Hasta que tengo que, como que tengo que rescatarme todo el tiempo. Sí, sí, sí. El que tiene este tipo de enfermedades para mí, sí, sí, sí. Esa enfermedad, sí. Tiene que rescatarse todo el tiempo. Todo el tiempo. Nasa, y vos contás todo esto y hoy, yo quiero que empecemos a dar ahora este mensaje porque está bueno. Si vos le tendrías que... ¿Vamos? ¿No te gusta dar consejos? Porque dijiste recién... No, no me siento. Me siento que hice todo mal en la vida como para dar consejos. Que la gente que mira del otro lado dice, callate, cara dura. Después de todo lo que contaste, ¿qué consejo vas a dar? Pero hoy eso es una mina que está feliz, que reconoce su vida, que es una vida feliz, que tiene sus hijos, que si no tiene laburo, lo busca, que si no... Y hay personas que por ahí hoy están pasando lo que vos pasaste en el 2009, en el 2008 y digo, ¿qué mensaje vos darías? Desde vos. No sé si mensaje, yo te digo lo que hago yo. Cuando yo estoy por caer, yo me pongo música. Yo me rodeo, me hago como una lista mental de las cosas buenas que tengo. Yo digo, bueno, para, 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 todo esto está como el orto porque en este momento muchos, la mayoría estamos pasando por un momento horrible. Entonces, a mí lo que me resulta es ver todo el lado positivo, tomarme dos minutos y decir, ok, para, si esto está pasando ahora, por ejemplo, no se va a abrir el teatro, ok, si no tengo un mango, me acaban de llegar un montón de deudas porque tengo un montón de deudas desde hace dos años que no laburo, yo soy una mina que laburo con el día a día y soy productora de teatro, hace un año y medio que no podemos hacer teatro, obviamente que tengo un montón de deudas. Entonces digo, bueno, ok, ya voy a poder, ya voy a poder, voy a hacer, voy a buscar, entonces me pongo a buscar de qué manera poder poder resolver y eso me sirve para poder tener esa fuerza para salir porque llega un momento donde uno dice, ya está, no aguanto más, cuánto la voy a remar, cuánto, cuánto, no te alcanza la guita, no le puedes dar de comer a tu familia, esos son casos extremos, pero digo, cuando... Bueno, es que mucha gente está así ahora. Ya lo sé, es tristísimo, yo hoy las redes, mis redes las pongo 100% para los emprendedores porque la gente la está pasando muy mal, por eso también, digo, no te quejes, yo me pongo a pensar siempre en eso, digo, yo tengo, me puedo dar una ducha caliente, tengo mi casa, tengo mis hijos, les puedo dar de comer todos los días, bueno, tengo deudas, tengo deudas, ya las pagaré, no pasa nada, digo, trato de ver siempre el lado positivo, lo que tengo, uno a veces dice, bueno, no tengo mucho, yo te puedo asegurar que si uno se lo pone a pensar, yo tengo mis viejos vivos, tengo a mis hermanos que están atrás mío todo el tiempo, tengo como te dije recién, unos hijos increíbles, después de que ya no creía en nada, conocí nuevamente el amor porque hoy estoy enamorada, no es que estoy con un tipo porque es un compañero y porque estaba desbastada y solo quería un tipo al lado, no, yo tengo hoy un hombre, yo estaba para vivir sola toda la vida y tengo un hombre al lado que me ama, me respeta, que lo amo, que me hace bien, que está todo el tiempo, vamos, vamos para arriba, también rodearse de gente que no sea, porque cuando vos sos adicta, te juntás con adictos y la cagás, o gente tóxica, yo me alejé de todo lo tóxico, todo lo que para mí pueda llegar a ser tóxico y malo, lo analizo y me alejo, porque como tengo la tendencia a caer, ¿para qué rodearme de cosas que me puedan hacer caer en esas cosas? O inclusive la gente que es negativa, viste que hay gente que lamentablemente vos la decís, ¿cómo estás? Mal, horrible, no, no sabés lo que me pasa, y vos decís, viste que hay gente que todo el tiempo está mal, todo el tiempo está mal y que hay muchas veces tenés razón de estar mal, tenés razón de estar mal, como yo me justificaba, decía, bueno, tengo el derecho de tomarme el vino, se acaba de suicidar mi marido, me quedé en la calle, pero no es la salida, esa claramente no es la salida, ninguna de las adicciones es la salida, parece la salida en el momento porque te hace ir, te hace olvidar del momento que estás viviendo, pero el momento sigue estando. y ahora, cuando decís, eso te hace ir, ¿cuál es tu método ahora para, a veces pongo música, pero cómo haces para irte ahora, te tomás, no sé, te comés una pizza rica con tu pareja, te pones a comer con tus hijos, te ves una serie, ¿cuál es tu escape? todo lo que decís, todo lo que me hace bien, todo lo que me hace bien, a mí me hacen muy bien mis hijos, entonces estar pendiente de ellos me hace bien, llamarlo al chino, ché chino, ¿qué estás haciendo música? ¿qué estás haciendo? Estar atrás de Barbie, ahora se está casando y se va a casar ahora en septiembre y acompañarla en todo eso, con Tiago, para mí mis hijos son una ventana de luz, hacer de cuenta que estás frente al mar y tenés un ventanal, para mí me dan luz, entonces me pego, sin chuparles la energía ni nada, trato de estar con ellos, mi pareja es una ventana de luz y cuando yo empiezo a enroscarme, hace poco vinieron fechas muy tristes para mí, que yo sé que caigo, de una manera, porque tengo una facilidad para la depresión, pero un talento que no tengo para nada, me deprimo así en dos segundos, y entonces digo, no, no, entonces me pongo música, trato de, pero estupideces, pero estupideces que te hacen el día, salir a ver, a caminar, a ver, soy una agradecida y como ayudo a muchos comedores y merenderos, me doy cuenta que la gente, hay mucha gente que la está pasando mal, de verdad la está pasando mal, y entonces me aferro todo lo que puedo a la vida, a mí la verdad que la muerte me rozó muy cerca, y verla a mi sobrina que perdió a su mamá al año y medio, y verla a una mujercita de 12 años, tan entera, tan increíble, y le digo, esto es vida, verlo a mi hijo, a Tiago, que perdió a su papá de una manera tan trágica y es un nene, no es feliz, es recontra feliz, y muchas veces me dice, mami quiero ir al cementerio, pero vos no vengas porque vas a llorar, mi hijo me cuida a mí, y vos decís, ay, ponete bien, tenés que estar bien, boluda, si tenés toda, tengo todos los sentidos, estoy bien, estoy sana, entonces es mi manera de ver la parte positiva y de poder estar bien. Para mí vos sí sos un ejemplo, porque sos una mina conocida, sos una mina querida por la gente, por el público, es amorosa, la gente conmigo es amorosa. Entonces sos una mina que sos un ejemplo, porque de hecho mi vieja te sigue en las redes y ella ve este cambio a su manera, pero ella ve a una nazarena feliz, y yo creo que eso es un ejemplo, porque vos fuiste presa como pusiste en un posteo tuyo de tu cuerpo, presa de un montón de cosas, y vos te sacás una foto mostrándote como sos, relajada, sin esa mochila pesada, y la gente eso lo ve, y la gente dice, ah, mirá nazarena, y esos son ejemplos, yo creo que la tele a veces, los personajes de la tele, bienvenidos son cuando muestran esto, ¿entendés? Lamentablemente vos la pasaste para el culo, en un montón de cosas, pero hoy podés decir, chicos, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, vos lo podés decir, sí, y yo creo que sos un ejemplo, te quedaste, a ver, perdiste a tu hermana, la muerte de tu pareja en su momento que fue terrible, y te has levantado sola como mujer, manteniendo tu casa, tus hijos, que sos una guerrera, digo, es un ejemplo, la mamá, nazarena mamá, la mamá, yo siento que sí, yo siento que como mamá, sos un ejemplo, en algunas cosas, yo soy muy dura conmigo, pero como mamá, siento mucho orgullo, y aparte cuando conocen a mis hijos, a mis tres hijos, me dicen, ah, muy bien, recién venía de un programa, y me decían, sí, lo tuvimos al chino, que tiene 20 años, es trapero, que es, tiene, y es respetuoso, amoroso, yo como mamá, siento un gran orgullo, y hoy en las redes, tengo un caudal de gente muy grande, el 80% son mujeres, y me da mucho placer, hacer fotos en ropa interior, y que se me vea un rollo, porque no tenés idea, fundamentalmente las mujeres, si bien los hombres también, estamos en una sociedad, muy gordofóbica, y muy de la fuera, muy gordofóbica, y muy de la fuera, entonces hoy, que me ven con mi pareja, que es 8 años menor que yo, y que no me importa nada, y que me dicen, pero a vos no te importa, lo que tu pareja, si mi pareja no me quiere, porque tengo un rollo, es porque no me quiere, no es que me va a querer, porque tengo las tablitas acá, si no me quiere, es porque ya no me aguanta, directamente, claramente no quiere estar conmigo, y si no quiere estar conmigo, porque tengo un rollo, es porque no tengo que estar con ese hombre, digo, las mujeres siempre fuimos presas, de la imagen, de la celulitis, de cuando vas a la playa, de esto, de lo otro, más las de mi generación, hoy, gracias a Dios, las chicas son mucho más inteligentes, mucho más inteligentes, todo se está abriendo de una manera, nuestras cabezas se están abriendo de otra manera, que yo lo celebro muchísimo, muchísimo. Yo considero que vos sos una mina que pudiste derribar obstáculos graves, grosos, y a mí me gustaría que vos también sientas eso, porque sí, uno lo ve de afuera. Estoy en un proceso. Estamos en, no sé, hace 40 minutos que estamos hablando y contaste cosas terribles, y sin embargo hoy estás acá contenta, y tu Instagram lo demuestra, yo pido que a veces dicen, ah, Instagram es mentira, pero hay personas que, yo creo que vos sos genuina, y, que vos el otro día pusiste que te habías comido no sé cuántas empanadas, y yo creo que la gente, eso es lo que quiere, porque después si no tenés la mentira, que la mentira hace mal también, yo no sé, mi prima por ahí, quiere ser Pampita, pero Pampita yo no sé si es real, porque Pampita vive haciendo tratamiento, que la estética, que el gimnasio, que haciendo, y mi prima que trabaja en una oficina, no puede vivir para su cuerpo. Entonces me parece que también dije, aparte todos los cuerpos son distintos. Todos los cuerpos son distintos, y mostrar ser preso de un cuerpo, personas que trabajan en la tele, que son conocidas, no está bueno, entonces yo te agradezco, y te felicito que vos puedas hoy, a través de las redes, y ojalá lo puedas hacer en la tele, y que tengas un programa, y que vuelvas a, porque creo que tú lo mereces, puedas mostrarte como somos todos, que seas así real, y que no vuelvas a ser presa de aquello. Yo si hay algo que tengo claro, es que yo no vuelvo más, eso, eso, hoy, hoy, hoy valoro mucho la vida. ¿Qué le dirías a la nazarena de los 14 hoy? Pobrecita, la abrazaría, abrazaría a esa chica, la abrazaría mucho, porque de verdad, es un milagro que esté viva, o si no era por las anfetaminas, iba a ser por un accidente, porque yo estaba sin dormir, o estaba empastillada, y entonces he tenido accidentes tremendos, pero tremendos, la abrazaría mucho, 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 la abrazaría mucho, y, y, ¿sabes qué? La perdono, porque también entiendo, que, si bien, no soy la más brillante del mundo, pero, entiendo por qué hice todo eso, lo entiendo, lo entiendo, lo lamento, hoy no lo volvería a ser bajo ningún punto de vista, porque te lo sigo diciendo, cuanto más flaca estuve, más trabajo tengo, ahora, si vos querés que yo baje 10 kilos para darme un trabajo, metételo en el tuje, buscaré otro, buscaré otro, no me quiero morir, no me quiero morir, y tampoco quiero, otra vez, el sacrificio absoluto de, tengo ganas de tomarme una cerveza, me la voy a tomar, tengo ganas de comerme una empanada, me la voy a comer, tengo ganas de estar con mi pareja, comiéndome una pizza, y lo voy a hacer, y que esa es la vida, bueno, durante décadas no lo hice, no lo hiciste, nunca lo hice, y si, mirá el gatito, es lento, Nasa, y para ir cerrando, si vos, de todo lo que hablaste, ¿qué fue lo que más te costó superar? vamos, adicciones, muertes, ¿qué fue lo que más te costó levantarte y decir? bueno, sin duda, mi adicción, y si no, yo hoy los duelos, muchas veces los sigo transitando, pero desde un lugar mucho más sano, y eso, si te pones a pensar, lo de Fabián pasó hace siete años, y lo de mi hermana, once, mi adicción duró décadas, más de 25 años, entonces claramente lo que más me costó, fue empezar a quererme yo, cuando me empecé a querer, que fue hace muy poco, empecé a entender de que, primero, que deprimida, tirada en la cama, no sirvo, no le sirvo a mis hijos, no me sirve a mí, y me empecé a aceptar y a mirar en el espejo, y digo, está muy bien, ojo, 46 años, tres pibes, está muy bien, digo, me empecé a mirar con mucho cariño, me empecé a mirar, pero porque, me empecé a sanar yo, empecé a sanar la cabeza, y eso para mí, fue fundamental. Yo ahora te llevo, para cerrar, porque se me vino esto, ¿te acordás de esa obra que vos hiciste, que era, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Es que era como un apellido. Hice como 300. No, la familia. Los Grimaldi. Los Grimaldi. Que vos la hiciste en el canal, yo me acuerdo, el vestuario de eso, que todas estabas vos en todo eso, en esa producción. Te quiero refrescar eso, para que vuelvas ahí, vuelvas a ese momento de éxito tuyo, que fue un verano que la rompiste también en Córdoba. Sí, en Camapaz. Y digo, te deseo que eso te vuelva a pasar. Muchas gracias. Porque te lo mereces. Laburo mucho para que eso vuelva a pasar, si Dios quiere y todo. Pero vos te acordás que la rompiste ahí, ¿no? y me acuerdo que fue el primer año también de Flavio Mendoza, con Extravaganza, que yo dije, ¿cómo voy a ser? Y fue toda la producción, fue mía, y fuimos un éxito primero, increíble. Bueno, después pasó lo de Fabián, lamentablemente, pero estoy convencida, porque yo creo mucho en la Nazarena productora también. Soy muy buena como productora. ¿Sabes que me acuerdo de eso? Muy buena. Más allá que estaba bueno y me reía mucho, del vestuario. Sí. ¿Tenía algo? ¿Tenía olores y algo? Sí, porque lo hice todo con Claudio Cosano, hice cosas que no había hecho. fue Canal 9, lo hiciste los domingos que estaba. Porque primero fue todo en teatro, un éxito increíble en teatro, y después pasamos a la televisión, a Canal 9 los domingos, que le ganábamos a Mirta, y yo me creía que era Rottenberg. Pero para, no iban en vivo, ¿no? No sabés. No iban en vivo. No, era grabado. Era grabado. Era grabado. No sé por qué se me vino como que lo hacían en vivo, pero digo, yo me acuerdo que la producción que tenía, y la ropa, yo estaba así. Sí, era adivina. Me fascinó. Era adivina. Y que tenía mucho amor. Bueno, te deseo que eso te vuelva a pasar, porque te lo mereces. Y quiero que ahí, a esa cámara, le des un mensaje. Sí. Vos que sos una, que para mí sos una mina superadora, guerrera, le des un mensaje. Yo creo que lo único que puedo decir, que es lo que siento, y que le digo siempre a la gente que yo amo, es aferrarse a la vida. Hay que aferrarse a la vida. ¿Es dificilísima? Sí, es dificilísima. Es durísima la vida. Muchas veces es casi insostenible. Pero hay que pasar todas esas tormentas y a pesar de todo esto malo y de todo lo malo que me pasó, si vos me preguntás si la vida es hermosa, para mí la vida es hermosa. Y vale la pena vivirla. Porque después, no sabemos, a mí me dijeron que ya tengo, me reencarné 80 veces. No me acuerdo las otras 80. La que me acuerdo es esta. Y esta la quiero vivir y pasarla lo mejor. Así que lo que les puedo decir es que se aferren a la vida y que encuentren el lado bueno, porque lo hay. A pesar de todas las tempestades, lo hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!